Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampierre. El Papa Francisco fue recibido en Cuba con júbilo. En su mensaje pidió por la protección de la familia, pero no hizo ninguna alusión al respeto a los derechos humanos. Es como entrar a una casa en llamas y pedir que tapen las goteras. Después, el Papa viajó desde la isla a Estados Unidos. En Washington, el Papa se reunió con Barack Obama y como buen latino, le pidió que lo llevara a unos outlets que quedan en las afueras de Washington. Sale más barato comprar ahí que en el Vaticano. En Europa te revientan con la ropa papal. La reina de belleza más popular de Nicaragua, Miss Defenestración, visitó la Asamblea Nacional y le plantó un beso al diputado de Yatama, Brooklyn Rivera. Rivera fue acusado por sus antiguos aliados del FSLN por traficar con tierras indígenas, equivalentes a 1,556 kilómetros cuadrados. Eso significa el 1% del territorio nacional. Es bastante, pero incluso si fuera cierto, sigue siendo menos que el 99% que le concedieron a Wang Yin. Cuídese, señor Wang. Dicen que Miss Defenestración ya sacó su pasaporte y está gestionando visa para la China. Huevito para el desayuno, huevito para el desayuno, muchachos. La protesta de los miércoles contra el Consejo Supremo Electoral fue infiltrada. Esta vez, los promotores de la Comisión Nacional del Huevo se vistieron como los activistas de Rehudín, para recordarle a los transeúntes sobre el valor nutricional de esta proteína animal. El comandante Ortega se apresuró a aclarar. Los muchachos apenas tiraron media cajilla de huevos. Está claro que solo querían hacer un omelette. Paul Ockist, el secretario del presidente Daniel Ortega, se ha unido al equipo de ventas del proyecto del Canal Interoceánico y protagoniza una gira por Estados Unidos. La camioneta de Ockist visitará los parqueos de las tiendas Walmart en todos los estados de la Unión Americana. Mientras tanto, en Managua, la Comisión del Gran Canal invitó a una consulta pública sobre los estudios de impacto social y ambiental del proyecto. Sin embargo, le prohibieron la entrada a periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil. ¿Podría alguien explicarles qué es el significado de la palabra pública? A los que estamos creyendo en el canal, nos conviene que todo mundo se dé cuenta. Defensa Civil organizó un exitoso simulacro de terremoto, pero la madre naturaleza no se dejó y subió la parada. Así es como se hace esto, novatos. La embajadora saliente de Estados Unidos, Phyllis Powers, recibió la orden José de Marcoleta en grado de Gran Cruz, confirmando que absolutamente todos los embajadores que pasan por Nicaragua reciben la orden José de Marcoleta en grado Gran Cruz, incluyendo los que el presidente no se digna en recibir. Esto va a ser noticia cuando haya un embajador al que no se la den, o que se la den en grado crucita o grado llavero. Los semáforos inteligentes empezaron a funcionar en varios puntos de la capital. Los embotellamientos demuestran que solo pueden ser tan inteligentes como la persona que los programa. Mientras tanto, los semáforos idiotas se mantienen en sus posiciones, apostando a la tradición nacional de retroceder cuando se debe avanzar. Quizás volvemos a ellos. Buenas noches.